Los más románticos, Jensen y Camiel Hoy he venido a demostrar todo lo que siento por ti, amor En una canción, ma Quiero empezar con lo que sucedió aquel día Cuando me decías que me querías Sueños volcados para terminar en blanco Cuando yo pensaba en amarte tanto Y te quiero yo decir que si un día tú te vas No volverá a pasar lo que sucedió en un tiempo atrás Las ilusiones suelen ser algo del ilógico Mezclado con lo mágico y uno suele creer que todo va a estar bien Pero se equivoca La esperanza se agota Pero se equivoca La esperanza se agota S.B.A. S.B.A. Mami, ya no soy tudo mismo por ti Pero tú me quemaste por dentro y eso me hizo sufrir Y ahora lloro y ahora sueño Pero fue solo una ilusión dentro de mi corazón Me ilusioné contigo sabiendo que eras para mi Me lo dijiste pero al final yo me mentí Yo no quería creer lo que mis ojos ven Pero al final fue un espejismo tu forma de ser Ahora camino en la agonía de verte en mis brazos Porque mi pecho sin querer hiciste esbir pedazos Yo sigo enamorado, extraño tus abrazos Aunque la vida me maltrate y me de cantazos Ahora te toca a ti buscarme a mi para ser feliz Hice poemas y en mis letras yo te puse a ti No te importaba nada, ni lo que yo pensaba Así te fuiste, te marchaste como la mañana Hoy he venido a demostrar todo lo que siento por ti amor En una canción más Quiero empezar con lo que sucedió aquel día Cuando me decías que me querías Sueños con los sueños con los sueños para terminar en blanco Cuando yo pensaba en amarte tanto Y te quiero yo decir que si un día tú te vas No volverá a pasar lo que sucedió en un tiempo atrás Y te quiero yo decir que si un día tú te vas No volverá a pasar lo que sucedió en un tiempo atrás Solo fue una ilusión, algo dentro de mi corazón Fantástico, ilógico y irónico lo de tú y yo Pero no es tarde para nadie más Yo te quise, siempre te quise amar Por tus palabras yo me dejé llevar Y al final nada de eso fue real Lamento, mami, ya no siento lo mismo por ti Pero tú me quemaste por dentro Y eso me hizo sufrir Y ahora lloro, y ahora sueño Pero fue solo una ilusión Dentro de mi corazón Lamento, mami, ya no siento lo mismo por ti Pero tú me quemaste por dentro Y eso me hizo sufrir Y ahora lloro, y ahora sueño Pero fue solo una ilusión Dentro de mi corazón Esta canción es dedicada Para todas las personas Que han sufrido por un amor Dentro de mi corazón